Surae, ven a comer. La cena está lista. No, gracias. No tengo hambre. Surae, ¿qué te sucede? Estoy bien. Solo algo cansada. Cuando no encontraste a tus familiares, ¿por qué decidiste ir a ese hotel? Fuiste al hotel, ¿cierto? Así es. ¿Estás triste porque Sejit allí te encontró? Lo siento, pero necesitaba hacerlo. No quiero vivir más así. No puedo soportarlo. Estoy harta de ver cómo todo lo que está a mi alrededor se desmorona. Estoy cansada. No es fácil tener el coraje para hacer lo que tú hiciste. Sé que es difícil tener un padre a quien realmente no le interesas. No te entristezcas, Surae. Cada noche tiene una nueva mañana. Solo ten fe. Sigue creyendo. No hay provecho, querida. Empecemos. ¿No va a comer con nosotras? Dice que no tiene hambre. Surae está pasando por momentos difíciles. Ella está molesta por lo que le dije. Bueno, estás equivocada. ¿Equivocada en qué? En las cosas que dijiste sobre Surae. Tengo mucho más que decir. Rubeida, Surae está tratando de alejarse de nosotros para que no suframos. Pero no tiene un lugar a donde ir a vivir. Está sola. No es fácil para ella. ¿Y crees que es fácil para nosotros? Tienes razón. No lo es, pero nosotros tenemos familia, Rubeida. Estamos juntos. Entre Sely, tú y yo nos apoyamos. Por supuesto, tu abuelo estaba antes con nosotros y tu abuela que viven en nuestros recuerdos. Escucha, es muy difícil vivir sin familia. Sé que te gustaría vivir de otra manera. Pero ella no tiene a nadie. Termina de comer. No, 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 no No, no, no. No, no, no.